Hola, muy buenas. Vengo a traeros un truco de magia revelado de forma excepcional porque hasta julio no vuelvo, pero hoy me he visto con ganas, he encontrado un viejo truco entre mis archivos y he pensado, lo voy a revelar. Y es más, lo pongo a la venta en Magity.es, pero no a la venta, sino que lo pongo de forma gratuita para aquellos que deseen realizar una compra. Ahora este juego lo encontrarán totalmente gratis. ¿Y por qué os digo revelado y gratis a la vez? Bien, porque requiere de una carta que a posteriori hará la finalización del juego, os explicaré de qué consta. Os lo hago de forma rápida. La ejecución y a continuación la revelación. Mostrarías a tu público una baraja completamente mezclada y la mezclarías de nuevo si lo deseas. Yo no sé si Jordan nos impide la vista. Sí, nos impide la vista. A ver si se quita del medio y podemos continuar trabajando. Venga, pues a ello os explico. Inicialmente, tras haber mezclado la baraja, le indicas a los espectadores que elijan una carta. Haces un forzaje por rifleo. Por ejemplo, se puede hacer el forzaje que tú quieras. El forzaje por rifleo consta de lo siguiente. No es revelar el forzaje por rifleo, está revelado en mi canal, así que vamos a verlo. Rifleas las cartas hasta que un espectador te dice alto. Y cuando te ha dicho alto, pues tú cortas por el lugar y extraes una carta. Vuelves a unir las cartas de nuevo y procedes a hacer lo mismo o utilizas otro método, el que tú creas conveniente. Podríamos usar, pues yo qué sé, un doble corte de pieza de un espectador que corte un montón de cartas y que lo haga de nuevo por un montón mucho más grande. Y de la carta que encontramos inicialmente, la primera de dorso, la dejamos como carta elegida. Bien, nuestros espectadores han elegido el 7 de diamantes y el 4 de tréboles. Cortas la mitad de la baraja aproximadamente y que las pierdan por el interior, que las recuerden en lugares distintos. A pesar de ello, que no se quieren meter, vas a conseguir que las cartas aparezcan por arte de magia, tras un chasquido, vueltas boca arriba. Le dices a tus espectadores que nombre sus cartas e indicas a la baraja que se gira la carta. Así que, tras una extensión, podemos observar como la primera carta, el 4 de tréboles, no sé si era el 4 del 7, ahora no lo recuerdo, pero bueno, una de las dos cartas se da la vuelta y procedes a depositarla en lo alto de la baraja, muy claramente, cortas y completas y ordenas a la baraja que dé la vuelta a la segunda carta. Vamos a hacer un par de cortes, 1 y 2. Indicas a la segunda carta que se voltee y la segunda carta elegida por el espectador también se da la vuelta, una y otra. ¿Cómo se consigue la realización de este efecto? Pues como muchos de vosotros habréis imaginado, y si no es así, a continuación os lo explico, necesitas una carta de doble cara, como esta, sea del valor que sea, da exactamente igual. Es el producto que Magic Trick sirve de forma gratuita, una carta de doble cara, se pueden fabricar también cogiendo dos cartas, pegándolas unas con otras, la tendrías fabricada por ti mismo, pero sería el doble de gruesa que una carta normal. Así que Magic Trick sirve, el juego de doble inversión es totalmente gratuito. Y para la realización, pues las cartas correspondientes a los valores utilizados, situadas en una posición determinada. El 4 de diamantes, y hemos dicho el 7 de... perdón, el 4 de diamantes no, el 4 de tréboles y el 7 de diamantes. Ya decía yo que algo no me cuadraba. 4 de tréboles, 7 de diamantes, aquí, perfecto. Y esta, en cualquier posición, da igual si la pones de 2 o si la pones... es decir, si la pones del lado del 4 o la pones del lado del 7, la pones en segunda posición de bottom. De forma que cuando realizas una extensión, ni se vea mucho... pues estas dos van al principio, van aquí. Ni se vean mucho las dos cartas que van a elegir, no aparecen, ni se ve la carta de doble cara. O sea, procedes a realizar el forzaje, como ya he dicho, por rifleo. Este sería uno. Cortas por el lugar donde se encuentra la carta. Pones las cartas de forma original. Realizas el segundo, el doble corte. Y tienes las dos cartas forzadas de forma fácil. Las pierdes en la mitad superior de la baraja, de manera que se aleja por completo de la carta trucada. Cortas y completas para que la carta trucada, que la tenemos en el final de la baraja, se venga aproximadamente al centro. Chasquido mágico, pase lo que creas conveniente y extraes la primera vuelta boca arriba. Sin que se vea la otra cara, la depositas claramente encima de la baraja. Cortas de nuevo y la tenemos en el centro para hacer aparecer la segunda carta elegida por el espectador. Ni más ni menos. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!